Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Hoy estamos todos. Y tenemos un equipo clasificado ya en las finales de la Copa Sudamericana o no? La semifinal todavía. ¿Está en las finales o semifinales? Está en las finales. Así, Racing de Avellaneda le ganó a Corinthians en su cancha. Lo hizo por Copa Sudamericana, así que este 23 de noviembre se enfrentará contra Cruzeiro. Este partido se jugará en Asunción, en Paraguay. Me llamó Costa y me dijo si podían mandar el amuleto nuevamente para las finales. Le dije que no es imposible. Ojalá pudiésemos estar en Paraguay. Hoy también se confirmó la clausura del cilindro. Clausurado en el cilindro, obviamente, desde Aprevide, que es la agencia de prevención contra la violencia en el deporte, por el uso de tanta pirotecnia y demás en el recibimiento cuando los jugadores salieron a la cancha, hubo una clausura total por 30 días. Así que Racing no podrá jugar con su público de local en el cilindro de Aprevide. Pero, ojo, eso está pasando en todos los estados. Yo no sé cómo hacen para meterlo, pero pasó en River, pasó en Chile, pasó en todas las... Es la dirigencia. Sí, obvio. Enseguida vamos a hablar de los chilenos, que aparentemente no llegan al Mundial, pero sí pueden llegar a la cárcel. Enseguida hablamos de eso. Juanca, presentamos a nuestros invitados antes. Nos está acompañando Guido Romero, el ministro de Deportes, Turismo y Cultura de la provincia, y también está con nosotros María Muñoz, la primera emprendedora del sol. Bueno, enseguida va a estar Eduardo Gallestey, fiscal de delitos informáticos, y Carlos Fernández, psicólogo y coach ontológico, que está participando los lunes en este programa. Juanca, la tapa de Nuevo Mundo. Vamos a hablar entre un ratito, porque es la fiesta nacional del sol. Te doy el segundo título. El radicalismo tendrá presidenta en San Juan. Alejandra Leonardo va a ser la próxima presidenta de la Unión Cívica Radical. Han llegado a un acuerdo. Ella es diputada provincial. Pudo haber asumido como diputada nacional por los dos años que le quedaba a Susana Lacear. Decidió ser diputada provincial por cuatro años, y es la única legisladora radical y va a ser presidente radicalismo. Bueno, sería importante levantar el perfil. El radicalismo es un partido centenario con muy bajo perfil. El radicalismo es un caso muy especial en San Juan. Llegó a tener 26 mil afiliados. Cuando fue gobierno nacional, yo creo que se perdió el gobierno en el año 83. Tenía los votos suficientes para ganar esas elecciones. Y el candidato, si hubiera sido Ricardo Colombo, ganaba las elecciones. Ricardo Colombo jugó a diputado nacional, puso otro candidato, y Leopoldo Bravo le ganó las elecciones, haciéndose pasar por el candidato predilecto de Raúl Alfonsín. Pero los votos eran radicales, en su gran mayoría. Y esto lo demostró cuando poco después se hace la elección para constituyentes, dos años después, y arrasó el radicalismo y obtuvo... Quien ganaba esas elecciones llegaba a 20 de los 30, y 20 fueron radicales. Hicieron una constitución bastante importante, de avanzada. Sí. Patricia Moreno. Teresita Rodríguez, la coordinadora del Registro Único de Adopción en la provincia de San Juan, y nos contaba que hay 50 familias en proceso de vinculación con chicos, que van desde meses hasta los 6, 7 años. Reconoció que esta vinculación y esta intención de adoptar decrece específicamente cuando los registros o las familias buscan adopción. Hay realmente un gran decrecimiento de esta intención en los chicos que ya son adolescentes. Siempre ha sido así, ¿no? Sí. Joana. Sí, comenzaron los reducidos por a ver qué equipo, aparte de Aldo Sibia. Aldo Sibia ya está en la primera del fútbol argentino, derrotó 2 a 0 a San Martín de Tucumán. Y a San Martín acá comenzó con su reducido, ganando 2 a 1 a gimnasia y tiro de salta. Ahora, en un ratito, San Martín está por conocer quién va a ser el siguiente con el cual le va a tocar jugar. En una especie de cuartos de finales, capaz que es All Boys. Si All Boys le gana a Colón, All Boys será el próximo equipo que va a jugar contra San Martín. Pero si Colón le gana a All Boys, sería San Telmo. Así que bueno, en un rato más tarde veremos. Entré en la gaceta de Tucumán a ver las repercusiones que había tenido la derrota de San Martín. Lo destrozan. No vale de nada a dónde llegó por lejos ser el equipo que más puntos obtuvo entre las dos ruedas. Lo mismo lo destrozan los equipos. Que echen al técnico, que echen al presidente, que echen a todos. Y diciendo, en el próximo ronda lo eliminan porque es un equipo sin moral. Viajaron miles de tucumanos a Santa Fe. Están enojadísimos. Y es un equipo que lleva la cantidad de público mayor que muchos equipos de primeras. Y mucho más que San Martín de San Juan. Sí, seguro. Pero muchos equipos de primeras no llegan ni a la cuarta parte de lo que llevan. Bueno, ellos tienen una puja entre el Atlético y San Martín. Sí, eso es. Acá tienen una contra. Es como la política. Cuánto tenés a favor y cuánto en contra y se hace un promedio. Seguramente gran parte de los que criticaban el accionario de San Martín son de Atlético. Porque la pelea es a muerte entre ellos. Y la política está muy metida en los dos clubes. Hay que tener en cuenta que obviamente ahora estos cuartos de finales que va a jugar San Martín es un partido de ida y vuelta. ¿Ida y vuelta? Sí. Cuartos de ida y vuelta, semis de ida y vuelta y las finales a partidos. De todas formas sigue beneficiando el empate. Le sigue beneficiando obviamente por... Cosa que no va a pasar en la final donde definen los penales. Es así. ¿No es así? Sí, sí, sí. Y la final es a partidos. Yo lo digo, sí, bueno. Sí, sí, no lo cambiamos. Y total, en la AFA cambia todo el tiempo. Bueno, ¿qué opinás de lo que ha dicho el nuevo canciller de que va a despedir, cerrar algunas embajadas, despedir... Gerardo Huertein, asumido esta tarde, era el embajador argentino en Washington, una persona muy, muy cercana a Javier Milei. Desde el contacto empresarial, desde muchas gestiones que hacía como embajador y también comparten una visión religiosa muy importante. Es más, Gerardo Huertein juró sobre la Torah. Él ha dicho que va a sacar todos los empleos, va a llegar con su equipo. Quedaría uno solo, que es una persona muy cercana a Santiago Caputo y Karina Milei, todos los otros cambiarían. Pero de las embajadas, donde no haya un comercio fluido con el país, solo habrá una oficina. ¿Cuál es el tema? Un embajador hoy está ganando cerca de 20 mil dólares. Los embajadores dicen, no nos pueden tocar el sueldo, esos son derechos adquiridos, entonces le dijeron que está bien, vamos a ver si nos lo podemos tocar más adelante, pero ahora vamos a sacar embajadores. Mira, yo te digo por mi experiencia, haber tenido que estar como corresponsal cerca de la embajada. Los que trabajan en realidad son los cónsules. Los consulados son importantísimos y esos son los que realmente responden a los intereses del pueblo argentino. O sea, los argentinos que viven afuera. Los embajadores, gran parte del tiempo, son vida social. Lo importante es tener un agregado comercial que se mueva activamente. El agregado comercial sí es muy importante. Pero las embajadas, supongamos que las tengamos en los países importantes, España, Francia, Italia, Estados Unidos, pero tener una embajada, no sé, en un pueblo de la nación africana, a lo mejor no se justifica pagarle 15 o 20 mil dólares a alguien para que esté ahí. Esta es la realidad. Sí tener un cónsul o un agregado consular que depende de otro que está más importante. Como San Juan tiene un viceconsulado de España, por ejemplo, que adonoren y responden al consulado de Mendoza. Pero el consulado de Mendoza, no sé si no llega a mil cuestiones diarias. Se mueven, tienen que ser muy activos. Actualmente creo que están llegando a 2.500 las gestiones que realizan por día. Por día. Con mucha gente trabajando. Pero aparte, dentro de eso, también viene la política, porque lo otro es no gastar de más. Pero sí, en algo más particular, la orden que dio Miley y que comparte totalmente el nuevo canciller, que es que el que no piensa como Miley se va. Y eso ya es un poco más delicado. Es más delicado, sobre todo la forma de pedirlo. Todo porque a nivel internacional hay políticas de un país que no se pueden ir cambiando solo por una cuestión de gobierno. El tema es que también es un mensaje para el inversor. Es decir, mañana cambia de humor y me cerca afuera. Es decir, las políticas de los países son generalmente muy estables. En eso se fija mucho el inversor. Pero sí, me contaba alguien que está todavía viajando, en todos lados lo conocen a Miley y hay una expectativa grande respecto a lo que pueda pasar en los próximos días. Pero fíjate, mañana es el día de elecciones en Estados Unidos. Sí. ¿Cuánto has visto que los candidatos a presidente hayan hablado de economía? Poco y nada. Nada. Sí han hablado, por ejemplo, de seguridad social. Es que la economía no va a cambiar en Estados Unidos. Pero de economía casi no es tema de debate. No. Es decir, hay cuestiones que no son temas de debate en otros países. Sí. Y acá es vida o muerte. Y porque así se ha jugado siempre. Cambia totalmente la política a los funcionarios. Muy bien, Patricia. Decir, Patricia, ¿qué pasa con la causa por la estafa de los lotes? ¿Ya va a venir el fiscal a hablar? Ah, va a... Ya, por eso no le adelantamos nada porque el fiscal le va a traer información fresquita. Pero todavía hay dos presos. Yo le cuento otra cosa hablando de presos. El titular del Servicio Penitenciario de la provincia ha implementado, desde que él está en funciones, diversas actividades, donde los presos tienen que cumplir, además de buena conducta, algunas reglas en torno a la capacitación, el empleo y demás. Se hizo un estudio a raíz del censo que realizaron, que hay aproximadamente unos 20 presos que están próximos a salir. Tienen condenas para cumplir entre un año y medio y dos. ¿Qué ha dispuesto el titular del Servicio Penitenciario? Esas personas tienen la obligación, además de tener buena conducta, que la van a tener que tener hasta que cumplan la condena, tendrán que capacitarse de acuerdo a las habilidades para el empleo. Además, tendrán que trabajar en proyectos y desarrollar, van a tener una capacitación y van a tener tutores, para que puedan adquirir un oficio o terminar algún estudio, y además puedan capacitarse en desarrollar, ya sea un emprendimiento o ocuparse en algún lugar, ya sea solo o con otro interno, pero que salgan con alguna capacidad para el empleo. Muy bien. ¿Chobana? Sí. Se informó que tenemos en cuenta que la selección argentina ahora en este mes va a disputar otra doble fecha por las eliminatorias sudamericanas, obviamente para el próximo Mundial 2026. Lo que se supo, obviamente, es que jugará con Paraguay el 14 de noviembre, pero después jugará el 19 contra Perú. Se hablaba, obviamente, como siempre juegan en el Monumental, pero ya se informó que el partido pasará a la bombonera porque la final de la Copa Libertadores se va a realizar en el Monumental el 30 de noviembre y deben entregar el estadio mucho antes para acondicionarse para esa final. Así que el día que la selección argentina diga el 19 de noviembre juegue contra Perú, lo va a hacer en la bombonera. Muy bien. Juanca, Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Y las encuestas, ninguna te dice que claramente gana alguno de los dos, más siendo como sistema de electores, con lo cual el colegio electoral te puede sacar más votos a alguien, como por ejemplo sacó Hillary Clinton más votos que Donald Trump y después perdió. Entonces hay cinco o seis estados claves que son donde están puestas toda la atención. Depende cómo terminen esos estados en donde la diferencia entre uno y otro muchas veces son dos puntos dentro de lo que es error técnico, ahí va a definirse las elecciones. Pero cualquier forma mañana, cuando esté el horario de la ventana seguramente ya hay una tendencia, que no significa que vaya a ser el ganador. Si la diferencia es por poquitos electores y hay dos o tres estados que no están definidos, vas a tener 47 estados y te van a faltar un par de estados para saber. Le decía recién al ministro Romero que debe ser como en el deporte, cuando uno ha pasado por una etapa muy agitada, se va descargando de adrenalina y el día siguiente baja todo eso. ¿Cómo ha sido el día después de la fiesta del sol? Bien, contento, satisfecho. Obviamente que temprano en el ministerio, trabajando, porque bueno, si bien la fiesta del sol es algo muy importante para el ministerio, el ministerio continúa su trabajo diario en sus tres áreas. O sea, se sigue trabajando en deporte, se sigue trabajando en turismo y se sigue trabajando en cultura. Y en otro andar nivel va la fiesta del sol. Así que bueno, nada, trabajando en el resto de las cosas. El mismo domingo al mediodía estuvimos despidiendo a los deportistas de San Juaninos que fueron a los Juegos de Evita. Así que es algo muy importante porque son muchos chicos. Va el deporte adaptado también. Y obviamente un viaje a Mar del Plata conlleva un montón de responsabilidad. Y va a ir un equipo importante de la Secretaría de Deporte a acompañarlos. Lo que pasa es que la fiesta del sol tiene entidad propia. Sí, claro. Muy fuerte, ¿no? Sí, por supuesto. Y esta semana ya viene lo de Hachal también, la semana que viene. La fiesta es la tradición. Sí, sí. El domingo 9. Sí, justo en la semana siguiente. Y después los dos días del otro fin de semana. Exactamente. Dentro de esto había varias cuestiones para poder analizar. Lo primero era el escenario. Porque era una apuesta hacerla en otro lugar. Una apuesta desde lo que era cómo llegar, en la comodidad de la gente. Vamos hablando por partes. ¿Cómo fue la llegada en general, los accesos? Yo creo que fue uno de los puntos fuertes que ha tenido la fiesta nacional del sol. Hemos tenido ingresos y egresos ágiles, seguros, rápidos. Y eso creo que la gente lo ha valorado un montón. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros... Rápido en lo lógico. Porque mucha gente dice, yo estuve esperando media hora hasta llegar. Está bien. Y con 40, 50 mil autos... Por supuesto, y tenés que parar a 15 cuadras. Lo tenés que hacer caminando. Y tenés que pagar a los trapitos... Por supuesto. Es igual, cuando vos tenés, se hablan de 112 mil personas que han estado el día sábado. Es decir, es 4 o 5 veces un partido de fútbol. Claro. O sea, es imposible. Pero dentro del rango ha sido un acceso muy ágil. No han estado 4 horas para llegar al... Entonces, ha sido un acceso rápido, ha sido seguro. Yo creo que eso ha sido un punto alto de la fiesta. Y eso se tuvo en cuenta de entrada. Porque claramente lo que está dentro del predio, que es el estadio y el velódromo, están construidos para mucha cantidad de gente. Ya sea por los estacionamientos y también por los accesos. Porque cuando juegan los partidos, que van 25 mil, 30 mil personas, también los accesos suelen ser bastante rápidos. Y en eso hemos tenido una muy buena y mucha colaboración de la Policía de San Juan, de la División Tránsito. Algo que me impactó fue la cantidad de iluminación. Yo creía que por el lugar iba a ser bastante oscuro, que se podía ver. Pero aparentemente eso se solucionó. No, por supuesto. Independientemente de la iluminación que ya tiene consigo, todo lo que es el estacionamiento, que es donde estaba la feria y todo eso, bueno, están las luces de los propios están y luces adicionales que se han ido generando para que eso estuviera prácticamente de día. Lo cual eso no solamente nos daba una visual muy bonita, sino también que es un signo de seguridad. En eso es muy importante tener en cuenta el comportamiento de los sanjuaninos. Ha sido impecable. Tanto adentro del estadio como fuera, las aprehensiones han sido más que nada ningún delito. La verdad que hemos logrado que se diviertan, que bailen, que exalten, que festejen sin ningún tipo de problemas de delito. He escuchado gente que me decía que quedó corto tres días. Hay gente que se ha quedado con ganas de que fuesen más días a la fiesta. Obviamente que hay más plata, pero como que les había quedado corto tres días. Sí, a ver, de todas maneras no está malo eso. Está bueno que se haya generado eso. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esto fue una decisión que se tomó hace muchos meses atrás. Y claramente la situación económica, si bien ahora no es una panacea ni muchísimo menos, a lo mejor en esa época era mucho más complicada o había mucha más incertidumbre. Pero nosotros creemos que las tres noches estuvieron muy bien. Y bueno, en buena hora que hayan querido más y que no hayan sobrado. O sea, siempre es bueno que a lo mejor quede esa expectativa de poder generar otra noche más. ¿Cómo anduvo en el aspecto turismo? ¿Vino gente o no? Sí, vino mucha gente. Vino mucha gente. La verdad que los conductores del estadio muchas veces iban preguntando de qué provincias eran, si había gente de Córdoba, si había gente de otras provincias. Y eran delegaciones que realmente se habían juntado para venir a ver cada uno a sus artistas o a su noche. A mí me tocó, inclusive en la recorrida que hicimos con el gobernador o cuando lo hicimos con el resto de los ministros, a los distintos estampos, la feria, en donde se acercaba gente de Córdoba, de Salta, de Tucumán, se acercaba gente de Chile, un montón de gente de Chile que también tenía sus propios tanes. Sí, que también había muchos sanjuaninos que no viven en San Juan. Ah, mira. Que aprovecharon estos días para visitar la familia y estar en la fiesta. Bien, no, pero muchísimo turismo y nada, hemos tenido buenos números en el Gran San Juan en alojamiento, cerca del 60%, que es un número para no ser una fecha de fin de semana largo ni nada por el estilo, teniendo en cuenta que estamos hablando del día jueves, que también es un día laborable, y todo eso es un buen número. El velódromo como escenario para otro tipo de eventos creo que también aprobó. Anduvo muy bien, el show central fue algo magnífico. Es importante resaltar y poner en valor que no solamente los casi 300 artistas que estuvieron participando en el show y que eran todos sanjuaninos, toda la producción fue de San Juan. Todo el mapping, todo el guión, la música, todo fue sanjuanino. Y eso pone en valor lo que es el arte de San Juan y los talentos que tenemos en la provincia, lo cual es muy importante. Esa parte del medio, donde fue el espectáculo, si algún día se quiere poner una cancha de básquet o partido de volei, se puede hacer. Se puede, se puede. De hecho, en este año hemos tenido un montón de actividad deportiva y ahí se han corrido, se han jugado los nacionales de patinaje artístico, o sea, de volei. Ha habido muchísima actividad dentro de lo que es la pista central del velódromo, porque la capacidad lo da, el piso también, y la verdad que las instalaciones están muy bien. ¿Han hecho ya un inventario de posibles daños o no? No, todavía no. Sí tengo un pequeño relevamiento de lo que es el pasto, porque recién se está levantando la fiesta, digamos. El pasto está con color verde en todo su lugar, obviamente vamos a tener que trabajar en el pasto, pero el daño es mínimo, teniendo en cuenta todo lo que nos ha servido tener el campo de juego. Y teniendo en cuenta que si usted analiza cuánto se venía ocupando el velódromo, cuánto se venía ocupando el estadio, la verdad que tener semejante infraestructura y no utilizarla es un despropósito. Hoy en día estamos sobrados de escenarios, creo, porque hay mucha actividad cultural, sobre todo, ¿no? En deportes, lamentablemente, hemos tenido fallas, se cayó UPCN, San Martín, no termina todavía de convencer a los mismos sanjuaninos, pero escenarios nos están sobrando, hay muchos escenarios. Por eso cuando nosotros decidimos el cambio de lugar, se tuvo en cuenta todo esto, nunca el cambio fue en contra de. El cambio de lugar fue a favor de tener una infraestructura armada que no se utilizaba, que en otro lugar teníamos que armarla, pero no solamente en las tribunas y el campo de juego. Hay sanitarios, hay vestuarios en perfectas condiciones que se han utilizado, en donde todos los artistas han elogiado. Los artistas nacionales no se querían ir del escenario. Airbag lo tuvimos que sacar, básicamente. Abel Pinto y Luciano empezaron con una canción, después fueron dos, terminaron cinco canciones juntos, cuando ellos, a lo mejor por contrato, tenían la exclusividad de cantar primero juntos en el Luna Park. Según dijeron ayer, tenían 30 noches en el Luna Park vendidas. ¿Es cierto que había una exigencia de los artistas que vinieron de Buenos Aires de que no se los televisara? En general, por contrato te piden dos o tres temas. Sí, eso generalmente todos lo hacen. Es una determinada cantidad de temas, pero eso es general en todos. Solo festivales como Cosquín te puede imponer que no sea así. Porque tiene otra impronta, también, y otra antigüedad. No, y ellos de alguna forma comercializan sus videos, ¿no? Por supuesto. Y de hecho, por ejemplo, un video de Airbag, de uno de los temas, va a ser parte de su nuevo álbum. O sea, el video en el Estadio del Bicentenario y con todo el público de San Juan. Ahora en el cierre vamos a poner un muchacho joven que apareció cantando. Vamos a ver qué futuro tiene. Bueno. Sí, vamos a ver qué es lo que elegimos. ¿Que siga como gobernador o como cantante? Ah, cantó muy bien, ¿eh? Vamos a ver, ¿no? Yo no opino. Estoy funcionario, obviamente no puede decir que no. No, no, yo hablo por la repercusión que tuvo la gente. Vamos a ver. El aplausómetro hubiera estado muy bien, ¿eh? Yo creo que el que mató fue el Darío. Darío Barazzi se tomó un espectáculo. Y eso debo hacer mención de que Darío nos pidió venir. O sea, él quería estar en la Fiesta Nacional del Sol. Pero aparte le ha puesto más honda que lo que pondría cualquiera. Sí, sí, sí. Pone un plus porque él lo divierte, quería estar y... Él es el emitero total. Sí, sí. Y de la punta espalda. Sí, sí, total. ¿Y cómo le ha ido con la fecha? Es decir, ¿es buena fecha o no? A ver, nosotros... Vamos a la parte objetiva de los datos. Si vos te metes en Google, vas a ver que los meses más lluviosos de San Juan son enero y febrero. Es un dato objetivo. Cuando llueve en San Juan no es una llovizna, sobre todo en enero y febrero. Llueve con ganas, con ventarrones, con un montón de situaciones. ¿Qué ha hecho que en las anteriores Fiestas Nacional del Sol se hayan postergaciones y en algún caso suspensión? Nosotros entendíamos que en la época de noviembre no teníamos ese condicionamiento. Ahora, el clima es algo aleatorio. Tuvimos sonda y gracias a Dios estuvo en altura, pero tuvimos mucho calor, que hoy, por ejemplo, no lo tenemos. El viento iba a llegar, después llegó menos. No, pero lo que se refería a Juanca, más que todo, era el aspecto turístico. ¿Turístico? Es un mes donde está la gente a lo mejor ahorrando para las vacaciones, pero yo no sé si febrero también es un mes con el calor que hace para... Con ese criterio, vienen de las vacaciones, entonces vienen con menos plata. Pero yo creo que es un buen mes, enero y febrero a nivel turístico no es temporada alta en San Juan. Es mucho más temporada alta en marzo y abril que enero y febrero, en donde la mayoría de los sanjuaninos salen también. Con lo cual, nosotros no estamos disconformes con la fecha, obviamente que tanto la fecha como el lugar donde se vaya a realizar la próxima, va a ser análisis de todo el balance que nosotros tenemos que realizar con todos los ministerios, con las secretarías de Estado, con INNOVA, con EPSES, porque la verdad que sin ellos no se hubiera podido lograr lo que se ha logrado. No es un solo ministerio, sino es el gobernador con todo su gabinete. Perfecto. Bueno, está con nosotros también María Muñoz. Este es un tema que era motivo de muchos debates. ¿Qué hacemos con la reina del sol? Está bien, no era reina. ¿Cómo le llamamos? Pero pareció una cosa que no es una reina de belleza, sino una... Una emprendedora. Una emprendedora. Y esto es un tema para charlarlo en el próximo bloque. Patricia Moreno. Este fin de semana se conoció el fallecimiento de María Ceronolo. Esta persona se hizo conocida, desgraciadamente, a raíz de un hecho delictivo. Ustedes recuerdan, el 22 de enero del 2000, Adán, Eduardo Adán Villavicencio, que luego fue apodado el loco del sifón, ingresó a su vivienda en el barrio Sarmiento, en Rawson, donde golpeó al marido. Ellos estaban durmiendo, lo sorprendió en la cama. Y mientras este hombre agonizaba, Villavicencio violó a Miriam. Esta mujer, desgraciadamente, desde ese momento, vivió su vida encerrada en su casa con problemas psiquiátricos. Y desgraciadamente, este fin de semana, tenía Alzheimer, diabetes, problemas psiquiátricos, todos. Y estaba comiendo, y se ahogó comiendo y falleció. Realmente una persona que pasó muchos años pidiendo justicia. Esta señora estuvo en la ventana. Sí. Ese que la entrevista no soy yo, sino mi hermano más chico, que tiene muchos años esto. Pero también aparece el doctor Cuatropania ahí. Y ya, en aquel momento, planteaba cosas que después llegó a la práctica. No sé si hay posibilidad de escucharle un poco, un tramo de la entrevista. ¿Cómo fue el matrimonio de ustedes hasta aquella noche de la que vamos a hablar enseguida? Normal. Discusiones normales. Cuando nació la nena, como todo padre de una nena, primerizo, con todos sus atributos de padre, primerizo, que cuidaba esto, que cuidaba aquello, a pesar de que yo hacía 13 años que ya estaba, o sea, perdón, cuatro meses que estaba ciega. ¿Y qué recuerda de aquella noche? Un cassette que quisiera meter y borrar, pero no se puede. ¿Y de pronto se encontraron con este monstruo? Sí, habíamos venido. Yo vine temprano con mi niña y él llegó a su hora de llegar siempre de trabajo. Cenábamos juntos. Yo me recosté, estaba muy cansada y bueno, cuando me desperté, ya estaba atándome y ya había golpeado a mi esposo. O sea, los dos primeros sifonazos que rompe principalmente la parte comandante donde el cráneo se rompe y perfora el cerebro. Yo ya no los escuché esos dos primeros, los ocho, seis siguientes, sí, pero yo ya estaba atada y nada podía hacer al respecto. La lucha fue ofrecerle mi vida porque cuando uno ama a alguien no tiene prejuicios para ser frente a ningún inconveniente, o da, o da, todo por todo. Y le dije, mi vida, mi vida a cambio de Adel, de mi hija, que no la toque. No le importó porque no era su intención esa. Su intención era vengar a su odio a sus progenitores principalmente. Bueno, esta señora independientemente de su ceguera, esa noche perdió la vida realmente. Sí. Y por ahí uno se pregunta si cumplir una pena es suficiente para dejar libre a un asesino de esta naturaleza. Pero el problema es que este hombre, ¿se acuerdan? Después de eso, dos semanas después hizo lo mismo con otra familia del barrio Escobar, que golpeó a la mujer y mató al marido de esta misma manera. Y el mes de octubre del año pasado, que ya va a ser un año, también fue condenado Villavicencio nuevamente por violación en el penal, porque junto a otros presos violaron a un interno del penal. Ahí estaba ella junto con el fiscal general de la corte, Eduardo Cuatro Párez. Sí, por eso quería ver si saliera algo Cuatro Párez. Porque el tema de fondo, porque ya lo que estaba ese daño ya era irreparable, la muerte de su esposo y la violación a ella. Pero ella contaba que la justicia la había dejado sola. Es decir, no tuvo ningún tipo de tratamiento, de acompañamiento, de nada, de nada. Es decir, no solo fue abusada esa noche, sino que después se la abandonó de cualquier forma de apoyo de la justicia. Y ahí lo que planteaba Cuatro Párez, que la justicia había fallado. Esa parte de la historia no. En la casa de ella, cuando nosotros fuimos a hacerle también unas notas para la ventana, ella vivía encerrada. Usted golpeaba la puerta y ella, o sea, venía la hija, que ella era más grande, preguntaba. Y todo era rejas, llaves, rejas, llaves. Esa casa no tenía las ventanas. Todo era con rejas. Bueno, se llamaba Miriam Ceronello. Era ciega. Y fue realmente violada delante de su esposo, que agonizaba porque le había pegado un sifonazo en la cabeza. Esto es parte de lo que fue, lo que era la justicia en esos tiempos, ¿no? Mire, esta persona tenía... Y el tipo que ojalá que no tenga la... Porque en algún momento se pensó que podía llegar antes de que le pusiera una nueva condena, libertad condicional. El tipo que no debe estar... El que hace eso no se recupera. Pero ese hombre se casó y tiene una hija, mirá vos, en el penal. Ese hombre se casó y tiene una hija en el penal, Villavicencio. Bueno, cualquier día lo dejan libre. Lo que le iba a decir, Ceronello se ha muerto con 61 años, una persona joven. Pero realmente este hecho la llevó a vejentarse y a un deterioro total de la salud. Parecía un anciano. Bueno, yo sé que hay gente que hubiera querido la entrevista completa. Una vez se la pasamos una vez por día. Sí. Porque es interesante también lo que dice Cuatro Panos. Así es. Lo que decía en ese momento, ¿no? Muy bien, Juanca. Bueno, queríamos hablar con María Carmen Muñoz porque es la primera emprendedora del Sol. Esto es lo que se ha elegido en la Fiesta Nacional del Sol. En esto tenían que primero competir en cada uno de sus departamentos con proyectos productivos. Con proyectos que apuntaron mucho a la economía circular, cuidado al medio ambiente. Si tenía ciertas bases a cumplir la presentación del proyecto. La mayoría obviamente son productivos, pero había que respetar también ciertas consignas en esa presentación. ¿Cuál es el proyecto suyo? El aprovechamiento del residuo que produce la industria textil. Llamamos residuo a todo lo que ellos también le dicen desechos, que son los hilados que ellos producen. Y tienen alguna falla, o sea, por una escritura que ellos marcan y no se borran. O una falla en el hilado que ha tenido. O series de prendas que mandan a cortar. Y por cualquier falla que tenga en ese corte, ellos lo desechan. Es el producto que lo consideran un residuo. Nosotros lo compramos y lo vamos seleccionando para la producción que hacemos de paños que usan para la limpieza de manos, herramientas, superficies en los talleres, metalúrgicas, algunas imprentas, los talleres que hacen pintura de autos. Cumple ciertos requisitos de este tipo de paño. Piden medidas de 40 por 40, 50 por 50, que no tengan pelusas, que no tengan hilachas, que no tengan frisas. Esa es una primera clasificación de un paño que preparamos. Y hay otro que es más mixto, que sí contempla frisas también o telas tipo jogging. Creo que estamos viendo ahí. Porque lo usan para hacer limpieza de superficie. Después del proceso este que yo hago de clasificación de paños, que es lo fuerte del emprendimiento, lo que no sirve para limpieza de herramientas o no absorben aceites, y para no provocar nosotros un desecho también, pasa al taller de costura, donde ahí se elaboran pequeños accesorios para el cabello. Por ejemplo, pueden ser moñitos, coleros, vinchas, prendas para niños, para niñas. Es decir, se trata de utilizar todo al máximo. Hay adornos para, por ejemplo, la palanca de cambios de los vehículos. Se hacen unos pequeños bucitos que se hacen y se viste, digamos, esa pieza del vehículo. ¿Para qué les va a servir el dinero? Y se presentó el proyecto en la primera instancia, que era el departamental, para adquirir una cortadora de tela de mayor volumen, porque la que utilizamos es pequeña, abarca nada más que 2 centímetros de alto de paños, y hay unas industriales que superan los 10 centímetros de alto. Entonces, rinde mucho en el trabajo del cortado de estos paños. Y máquinas de coser un poco más actualizadas, porque las que usamos son bastante antiguas. Funcionan bien, pero la actualización... San Juan tiene una industria textil interesante, tiene empresas importantes. ¿Se utilizan también prendas viejas, por ejemplo? En el caso nuestro no usamos material recuperado, que le dicen que lo lavan teóricamente, que lo desinfestan, no. Nosotros tomamos material nuevo. ¿Y ustedes tiñen también? No. Porque ahí veía cosas verdes... Es que son... Lo que viene con frisa ya es producción que ha venido de una... Han estado, por ejemplo, haciendo, por ejemplo, cortes de buzos, por ejemplo, ha fallado en algo, ellos lo desechan. Entonces nosotros hacemos pequeñas prendas con eso, que facilita también la venta para las mamás. Hay gente que desteje y teje de nuevo. Claro, sí, lo vuelven a reutilizar. En este caso... Esa es la economía circular. Sí. Nosotros reutilizamos algo que ellos desechan, que es nuevo, le damos otra utilidad, extendemos su vida útil, y lo más chiquito que va quedando de estos accesorios, se usa para rellenar pequeños juguetitos, almohadones... ¿Quiénes son los que integran este proyecto? En un principio, desde el año 2021, lo manejaba yo sola, y hace un año se incorporó a mi hija, por una cuestión de que no conseguía trabajo, con estas ideas de elaborar estos productos y utilizar al máximo. Pero cuéntanos la experiencia de lo que ha sido la elección de la emprendedora. Bien, la fiesta final... ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo se les ocurrió participar? ¿Han tenido capacitaciones? Bien, sí, una vez que eligieron la emprendedora departamental, desde el Ministerio de Producción, nos brindaron tres días de capacitación en todo lo que es defender el producto, cómo presentarlo, cómo nosotros hablar también, en el caso de ustedes, cómo hacer una entrevista, es decir, aprender un poquito más de oratoria y tener cuidado en esos detalles, y también mejorar la presentación de proyectos a futuro en caso de participar en otro tipo de cosas. ¿Y ahora qué es lo que pasa a partir de ahora? ¿Tiene que viajar a algún lado? ¿Tiene que estar presente? ¿Hay otras cosas similares en el país? No que yo conozca, si hasta ese momento no nos han comentado nada. Sí, nos dijeron que el 14 de noviembre hay que participar en un encuentro de emprendedores en Chile. ¿En Chile? Sí, me parece interesante, bueno, porque en Chile trabajan mucho este tipo de emprendimientos y han avanzado bastante, entonces como para ir a conocer nuevas ideas también de emprendedurismo. ¿No saco un poco de esto? ¿Usted estuvo en las Malvinas? No en Malvinas específicamente, sino que yo ingresé a la Escuela de Sanidad Naval en Puerto Belgrano en febrero del año 1982, en todo el periodo de instrucción que duró hasta fines de marzo y bueno, justo en ese momento... Personal de continente, digamos. Exacto, estuvimos en continente y el 2 de abril, como todos sabemos, se desata este conflicto. Nosotras al no haber comenzado todavía la preparación en lo que es la enfermería, nos pusieron a trabajar preparando el material que se utilizaba para los quemados que caían al mar o por las esquirlas que eran bombardeados y demás, se esterilizaba, se equipaba el hospital y el busque hospital que partió justamente de Puerto Belgrano, que este hospital desbordó cuando se produjo el hundimiento del crucero Belgrano. Comodoro Rivadavia derivó a todos estos sobrevivientes a Puerto Belgrano justamente. ¿Y ustedes los recibieron? Exactamente. Llegaron todas las ambulancias, helicópteros y demás a la base. ¿Qué imagen le quedó de esa guerra? El ver llegar a chicos de prácticamente la misma edad que yo, porque yo tenía 17 años, eran conflictos de 18, el deterioro que traían era terrible, sus ojos tenían una expresión muy triste, muy dura, eso no se olvida, eran muy jovencitos ellos también. Sí, yo creo que por encima de la valentía que demostraron los chicos y de lo equivocado de la vigencia de ese momento, fue realmente mandar a la muerte a muchos chicos, muy jovencitos. Sí, sí, sí. No estaban preparados, es decir, había, en teoría se supone que el que ya tenía una carrera militar estaba preparado para eso, no este jovencito que enviaron así. Hay varios sanjuaninos que murieron ahí. Sí. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Bien, bien. Si me permite, quería agradecer también al señor gobernador, al Ministerio de Producción, al Ministerio de Turismo también, por haber pensado en esta idea de conocer el trabajo de las mujeres con los emprendimientos y creo que hace visibilizar la tarea de muchas mujeres. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, cuando volvamos vamos a hablar con Eduardo Gallasté, fiscal de delitos informáticos y se va a incorporar a la mesa Carlos Fernández. Sí, lo que pasa es que vos venías insistiendo hace varios días, la ventana siempre a los invitados, es que era el producto sanjuanino principalmente. Entonces hablamos con la gente de Tres Cumbres, que dijeron, por supuesto, siempre hemos estado en la ventana y queremos seguir estando y a partir de hoy hay los alfajores. Al menos uno alfajores de regalo. Lo que pasa es que son, por ejemplo, ahora tenés de, bueno, aparte de dulce leche, chocolate, también membrillo. ¿Cuál le gusta? Membrillo me interesa. Vamos a darle. Aprovechamos y le repartimos también ahora, Eduardo Gallasté. ¿Queda chocolate blanco o dulce leche? Dulce leche. Bueno, realmente uno no se da cuenta, pero cuando uno va de turismo, a cualquier lugar, lo primero que piensa en traer es alfajores. Sí. Y dentro de alfajores, bueno, ese confitado o cosas así, esos son los regalos que trae. No se trae un pedazo de pulpo de espalda, lamentablemente. Bueno, Juanca, vamos a hablar con el fiscal de delitos informáticos. Recuerdo que aparte de Eduardo Gallasté, se ha sumado a la mesa Carlos Fernández, psicólogo y coach. Eduardo, la noticia de este caso, porque hay casos que pueden llegar a ser similares, es unos empresarios que han vendido lotes durante mucho tiempo y gente esperando que le cumpla se cansaron y empezaron a hacer denuncias en la justicia. Hay una persona, un gran, una persona estorniolo, y la mujer de uno de ellos que están acusados. Exactamente, la ciudadana Nacif. Como bien señalas, el día sábado pasado hemos tenido la audiencia de formalización, se ha realizado el control de detención, tanto de Galerano como del imputado estorniolo, y se ha llevado adelante la formalización para las tres personas. Se ha formalizado una serie de hechos, básicamente entre 25 y 26 hechos, en relación a... se ha hecho la apertura de la investigación en relación a lo que es comercialización fraudulenta de este tipo de lotes, que viene de hace un tiempo, la verdad, importante. Básicamente la primera parte, por eso decirlo, de esta primera formalización, se ha llevado en relación a cuatro loteos fundamentales, que es Acacias Blancas, que es Vistas del Sur, como así también Tierras de Don Rogelio, y ahora también están apareciendo el día de la fecha, han habido varias denuncias en relación a Portalba. Seis son otros de los loteos también, que todos están relacionados con las mismas empresas. Esto es el nido SRL, como así también Tramonto S.A. ¿Casa...? Y Casa Noble también, exactamente. ¿Qué diferencia hay entre incumplimiento y estafa? Bueno, es lo que justamente se está llevando adelante la investigación. La estafa, para hablarlo simple, digamos, necesita una serie de actos materiales, actos de ejecución material, que impliquen específicamente generar un ardido o un engaño. En este tipo de situaciones, muchas veces es la venta que realmente se lleva adelante, si es así, obviamente que es lo que se está llevando adelante la investigación, para determinarlo o no, si realmente se lleva adelante con el doble, con la intencionalidad de no cumplir, sabiendo que no se iba a cumplir, sabiendo que no estaban los parámetros pertinentes para cumplir este tipo de loteos, de esta envergadura. La verdad, estamos hablando en un rango aproximado de cerca de 400 lotes entre todos los proyectos de loteo que se han hecho en esta primera parte. Ya al día de la fecha, hoy, con conocimiento, hemos tenido alrededor de 20 denuncias. Bueno, obviamente que están siendo materia de análisis para ver si se van a formalizar o no en relación a completar o a complementar la investigación inicial. Dentro de esto, ¿qué importancia tiene gente que, por ejemplo, le lleve correos o mensajes en WhatsApp que están reclamando hace dos, tres, cuatro años? Todo, todo. La verdad que nosotros en este momento estamos generando una especie de sistema especial para poder recibir, para poder recepcionar las denuncias. Son denuncias bastante complejas, esto en relación a lo que implica mucha documentación, sino también, como bien refieres, muchas conversaciones, muchos reclamos, muchas cartas de documento, algunas veces hasta algún tipo de inicio de acción en la parte civil también. También, entonces, bueno, llevan un tiempo suficiente. A la gente, obviamente, se le ofrece tomar la denuncia en nuestra UFI, que la verdad que, gracias al señor fiscal general, al doctor Valocotropani, nos hemos estructurado de una manera tal que tenemos las herramientas necesarias para poder, por ejemplo, tomar la evidencia digital. Esto es hacer como una especie de copia de los distintos chats que han habido, los distintos mails que han habido, y poder digitalizarlos y ponerlos, o hallar, lo se llama, que es básicamente congelar esa prueba para el día de mañana, si llegamos a juicio en esta causa, entender y saber que esa prueba se entiende o se da absolutamente cuidado durante el Ministerio Público Fiscal. En el caso de las estafas, siempre se llega como los bomberos, cuando ya está el incendio producido o el delito cometido. Yo digo lo que cuesta para cualquiera ciudadano común, abrir un negocio. La cantidad de trámites que hay que hacer, la cantidad de organismos que intervienen, y solamente tiene que haber después la denuncia, si no, no interviene la justicia, haciendo publicidad pública. Esto es lo difícil de entender, ¿no? Que siempre se actúe a posterior. Sí, nosotros tenemos la posibilidad también de generar una actuación de oficio, y tenemos la posibilidad también de generar actuaciones, esto lo permite el nuevo código también, de generar actuaciones o investigaciones que se llaman genéricas, esto en relación a algún tipo de hecho, del cual adquiera una publicidad suficiente como para poder nosotros investigar. Yo creo que tiene que haber al menos una inteligencia dentro de la justicia dedicada a analizar situaciones sin llegar a actuar. Sí, 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 clarísimo. Sin llegar a actuar, pero que la inteligencia exista, porque si no tiene que esperar años hasta que alguien... Justamente uno de los casos, que entiendo que las semanas pasadas han estado fiscales, colegas y colaboradores también de la UFI, tanto lo que es el caos de Rainbow X, como así también de Capital Coin, que son básicamente las estafas que se han realizado con criptomonedas. Nosotros veníamos ya hace un mes y pico, realmente generando un relevamiento, por así decirlo, de este tipo de situaciones. Ahora tenemos este caso, pero hay otro caso que se conoció hace poco tiempo en la zona del Médano, en donde desde el mismo municipio habían ido a decirles, miren, son lotes que no tienen los metros cuadrados suficientes como para poder inscribirlos. Y la gente sabiendo eso, lo mismo construyó. Es decir, muchas veces también hay, obviamente con la ilusión de la casa, pero no piden al principio, bueno, yo quiero la escritura ya, quiero poder inscribirlo, que son los pasos lógicos para evitar problemas. Tanta la idea de tener su casa, que pasan por alto estas cosas, que son parte después del problema. Parte fundamental y requisitos formales, digamos, como para realmente el día de mañana escriturar y que la casa propiamente o patrimonialmente sea de cada uno y cada familia. Y ahora bien es posible que haya un incremento de ventas en pozos, como se llama, porque va a haber crédito, ¿no? Esa posibilidad. Yo creo que van a tener que seguir muy de cerca algunas operatorias, porque son muchas las empresas que quebraron y es como la pirámide, ¿eh? Una parte cumplieron y otra parte no. Sí, sí, claramente. La venta en pozos necesita una serie de requisitos y de estos requisitos también debe estar en conocimiento el cliente, digamos, o la persona que adquiere este tipo de lotes o departamentos o lo que sea en relación a lo que es la parte inmobiliaria. Y debe adecuarse y debe chequear siempre con el asesoramiento pertinente, digamos, qué implica una venta en pozos, cuál es la expectativa real, ¿bien? Al momento de contratar. Y, bueno, y obviamente evaluar lo que son capacidades económicas, financieras y particularmente capacidades de obra. ¿Bien? Las capacidades de obra en este tipo de cosas, está en modo de consejo ya en relación a lo que son ventas en pozos, hacen mucho a la proyección del cumplimiento de este tipo de... Hay herramientas de todo tipo. Por ejemplo, es muy común en Chile, menos común acá, pero podrían hacerlo perfectamente con fideicomiso. Exactamente. En donde la plata te la maneja un banco o un fondo que sea parte del que construye y va liberando plata a medida que va cumpliendo con las cosas. Es decir, hay herramientas. Lo que pasa es que la gente está atrás de la casa y no las pide, no se asesora. Por ejemplo, viene una empresa. Usted dice, vamos a construir acá un edificio. Sí. Ustedes van a tener el 10% o el 15% de los metros construidos. Ahora bien, a partir de ese momento, el lote ni deja de ser de él, tiene toda la responsabilidad del lote, pero tampoco lo ha vendido. Exactamente. Y después a lo mejor no se puede construir. Sí, sí. Y caen todos. Se necesita una serie de requisitos particulares también para vender en condominio, por así decirlo. Y se necesita también una serie de requisitos particulares para poder vender, como señalaba recién en Pozo. Hay que generar un plano pertinente, hay que generar aprobaciones previas. O sea, no es muchas veces un dibujo, básicamente un plano que se genera una apertura, una mesa y es decir, elegí el departamento. Entonces, tenemos que también tener las alertas y las seguridades pertinentes en estas cosas. Puedes ir a obra sanitaria, por ejemplo, y te dicen, no, no hay más capacidad para otorgar agua en esta zona. Exactamente. Y no vas a tener agua. ¿Qué es lo que ha pasado en uno de ellos, que tienen que ir con camiones externos? A mí hay algo que me da un poco de miedo, que es toda esa comunicación subterránea que hay a través de las redes sociales, que no están controladas por nadie. Ellos pueden decir lo que se les da la gana, que no cometen delito. Si acá decimos algo inconveniente, mañana tenemos 10 juicios. Ellos no. Sí, sí, sí. El tema de publicidad fraudulenta. Por eso digo que una inteligencia... Sí, sí, y en general la publicidad fraudulenta en redes sociales es muy delicada. Nosotros tenemos obviamente gran base, digamos, de la cantidad de causas que tenemos. Hace referencia a esto. A publicidad fraudulenta no solamente de personas o de empresas X formadas desde cero, sino también de empresas que simulan ser otras personas y uno ve básicamente la estructura de la página y claramente son páginas. Objetos robados que se están vendiendo. Apocifas, sí. Todos ven los avisa. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que ir sabiendo qué alternativas hay sobre este caso. Muchas gracias. Por favor. Bueno, don Carlos Fernández, dejamos planteado alguno de los temas, ¿te parece? Hay varios, no sé cuál crees. Sí, pero todos son buenos. Es uno que lo planteamos la otra vez, que dio algunos indicios, pero no se terminó, que eran los mandatos. Los mandatos familiares existen o es la persona que se hace un automandato. Buenas noches, lo primero. La verdad es que los mandatos familiares condicionan muchísimo desde la estructura familiar. Ahí es donde nace el mandato, donde nace el mensaje, donde nace la obligación que en muchísimas ocasiones las personas asumen como algo normal, como algo lógico y que le condiciona para el resto de su vida en todos los aspectos. Los mandatos no son buenos. Los mandatos condicionan el desarrollo desde la tierna infancia, la adolescencia y posteriormente la madurez y la adultez de la persona. De tal manera que en ocasiones es como una mochila pesada que uno tiene dentro de sí y que no sabe cómo sacársela para poder ser libre. Y que también en ocasiones tiene que ocurrir la desgracia de perder a quien ejerce ese mandato para poderte liberar de esa mochila. Dentro de eso, ¿quién tiene que entender que no hay que seguir un mandato? ¿Quién lo sigue o quién lo condiciona? Yo creo que tiene que entenderlo la persona que recibe el mandato. Es la persona que tiene que cambiar su cabeza, entender que ese mensaje no es un mensaje bueno ni sano, que podría ser perfectamente un mensaje que funcionó en épocas anteriores, pero hoy en día no tiene uno por qué asumir la responsabilidad de las frustraciones de la persona que te manda el mensaje. ¿Puede pasar también al revés? Por ejemplo, venga un padre o una madre que está construyendo algo para dejárselo después a sus hijos y decirle, mira, no te querés hacer cargo, largo todo, vos este es tu camino, aguantátela. Está en su derecho el progenitor de decir esa frase y está en su derecho de cortar esa ayuda. De hecho, hasta sería sano, porque si no genera una dependencia que hace débil y hace frágil a la otra persona, esperando de alguna manera que sus padres terminen de desarrollarse económicamente o en un proyecto para heredárselo él, ¿me entienden? Entonces, en ese sentido, yo creo que muchas veces el mandato también lo tienen que cortar los progenitores. Pero, en definitiva, quien lo tiene que entender claramente y básicamente que no ha venido la persona al mundo para cumplir la expectativa de los padres son los hijos, ¿de acuerdo? Eso es fundamental que lo entendamos. Yo, si nazco o he nacido dentro del seno de una familia de abogados, no tengo que por qué ser abogado, ni tengo que por qué ser médico, ni tengo que por qué seguir los patrones de conducta que mi familia impuso. Yo tengo necesidad de pensar por mí mismo, de entender qué es lo que es bueno para mí, cuáles son mis habilidades y si coincide, si coincide lo que mis padres desean con lo que yo quiero, no pasa absolutamente nada. Pero cuando no coincide, tengo que tener la libertad, aunque me estrelle, de decidir por mí mismo. Bueno, antes de entrar en el tema específico como coach, y le pido también a Patricia si quiere incorporarse, le preguntemos a Carlos que conoce bien el tema de España, ¿qué puede haber pasado en Valencia? Está siendo juzgada toda la clase política, ¿no? Yo sinceramente te agradezco la pregunta porque estamos consternados todos los españoles, sobre todo los que vivimos fuera, por no poder ayudar, por no poder colaborar, y realmente hay una situación donde claramente se ha visto la fragilidad del liderazgo político que hay en Europa, en el mundo, hoy en día. Es decir, no se pueden bajo ningún concepto permitir situaciones como la que hemos visto, donde unos por otros solamente saben acusarse, solamente saben culparse, y el pueblo es el que padece este tipo de situaciones. Estamos muy tristes todos los españoles de ver la situación que se está viviendo. Pero es más, yo escuchaba ayer en el chiringuito que siguió el fútbol como si nada, como si no hubiera pasado nada, ¿Y la gente siguió con su vida casi normal? Valencia con Real Madrid porque Real Madrid dijo nos ponemos a disposición de Valencia y lo suspendieron. En el primer día de la inundación, cuando estaba todo el pueblo de Valencia en plena crisis, lo único que se hizo en el boletín oficial del Estado fue aprobar una serie de puntos que permitían que la televisión española, la televisión pública, estuviera gestionada por el Partido del Poder. Es decir, son situaciones que uno no entiende. En un país como el nuestro, como España, primera potencia turística mundial, que estemos en una situación como esta por culpa, por culpa de los políticos. Por tu experiencia, porque acá fueron, obviamente el de la comunidad valenciana, que va a pagar gran parte del pato de la boda, pero fue el rey y fue el presidente de España, Pedro Sánchez. ¿Cómo actuaron los dos? ¿Puede significar el rompimiento con alguno del contrato social? Yo creo que hace tiempo que está roto el contrato social entre el jefe del Estado, que es el rey de España, aunque sea una monarquía parlamentaria simbólica, es el jefe del Estado y el presidente del gobierno. Yo creo que hay dos... En un país donde el pueblo se sublevó contra el presidente del gobierno y le tiraron barro, le tiraron cosas y las declaraciones han sido lamentables. Acusa de marginales a las personas que estaban ahí, de ser todos de ultraderecha, cuando lo único que han hecho estas personas es expresar su sentimiento ante una impotencia. Las declaraciones de Felipe fueron diferentes. Dijo, yo entiendo que estén muy enojados, porque nosotros le hemos fallado. El único que se quedó a aguantar el chaparrón fue el rey. Y eso es de agradecer en una situación de crisis. Cuando unos corrían como ratas, otros estuvieron ahí. Dentro de sus funciones no está el poder solventar esta situación, pero por lo menos simuló la empatía, se conectó con el pueblo e incluso se involucró en las labores, al igual que la reina. Que está muy cuestionado últimamente en España también, pero también hay una campaña orquestada para desprestigiar a la corona. Eso es una realidad. Hay dos cosas que me llaman la atención. Una de ellas es que esto ocurra en países subdesarrollados. Es normal. Puede ser normal. No debería ser normal, pero puede aceptarse. Pero que pase en un país como España. No olvidemos que, entre otras cosas, por ejemplo, el tren de alta velocidad se acabó por 15 días y está uniendo a Barcelona y a Valencia y con Madrid. Los trenes de cercanía tampoco. Esto es muy grave lo que ha pasado. Ningún país está exento de una catástrofe natural como la que hemos vivido. Pero ahí está la respuesta de los líderes que gestionan este tipo de situaciones críticas. Ahí está la respuesta de los políticos. Para eso uno vota a las personas, para que resuelvan. Cuando hay una mediocridad, tenemos este tipo de situaciones donde uno a otro se echan la pelota mientras el pueblo se ahoga. El viernes tenían todos los datos meteorológicos claros. Estaba toda la información. El viernes. Toda. Avisaron el martes a las 20, 30 horas oficialmente. Cuando ya estaba lloviendo a cántaro y la gente estaba muy lejos de su casa. Pero, Juanca, hay que explicar un poco a los ciudadanos, porque la idiosincrasia española es distinta a la argentina. Es decir, el presidente de la comunidad valenciana es de un partido político distinto al presidente del gobierno de España. Es decir, uno es del Partido Popular y otro es del Partido Socialista. Si el presidente de España hubiese adoptado las medidas que tenía que haber adoptado, este presidente de la comunidad autónoma se hubiese sentido como que lo despojan de sus competencias. Y ahí volvemos a la mediocridad política. Uno por otro dejaron de hacer sus funciones y el pueblo pagó las consecuencias. Por lo cual, desde mi punto de vista, y creo que es la mayoría del pueblo español, están pidiendo a gritos. Hoy, ayuda, que será lo primero, y después dimisiones. Claro, el tema lo que yo escuchaba es que no había por dónde ayudar, porque faltaban los líderes, los que condujeron la crisis. El pueblo salió en grupo a ayudar y nadie los podía dirigir, nadie los podía organizar. Acá en San Juan se han hecho colectas para Valencia, pero nadie sabía dónde llegaban. Los militares no han podido intervenir. Pero lo peor de todo, ha habido ayuda internacional y ha sido rechazada. Bukele mandó ayuda al presidente de El Salvador. Acá también ofrecieron 200 cascos blancos. Sí, sí, los bomberos franceses se ofrecieron y todo fue rechazado en su momento. Es decir, nuevamente volvemos a la mediocridad en una situación de crisis, como la que se ha vivido en otros países, como, no sé, terremotos que ha habido en Asia. En San Juan. En San Juan mismo. Fue más el orgullo que la necesidad. Pero más que el orgullo es el ego político. Es la mediocridad política de que mi partido es el que puede resolver. No, esto es una necesidad humanitaria. Tenemos que dejar al margen las ideas políticas y sacar ese liderazgo que sacó el príncipe, perdón, el rey Felipe, cuando se puso al frente y dijo, si me tienen que llenar de barro que me llenen, pero de acá no me muevo, yo estoy para ayudar y si tengo que aguantar el chaparrón lo aguantaré. O sea, yo creo sinceramente que hay que estar a la altura de estas circunstancias. Y estos políticos a nivel mundial, hablamos en su inmensa mayoría, no tienen ni la categoría ni tienen la entidad para poder liderar nuestro pueblo. Ojo, también está muy criticado porque solo tira piedra Feijó, el del Partido Popular. Pero la oposición que hay en España también es mediocre. Por eso está criticado que solo tira piedra, no está ayudando. Tenía que haber estado en su comunidad, que es de su partido político, ahí, dando la cara por su pueblo. Y no lo ha estado. Bueno, yo creo que el tema... Perdón que me enerve, pero siento mucha impotencia porque hablo a diario con muchos amigos de allá. El pueblo valenciano es un pueblo muy querido, acá hay muchos valencianos con los que he hablado también. Y la verdad es que uno siente mucha rabia y mucha impotencia. Bueno, Patricia, ¿quedó algo en el tintero? Sí, pero vamos a destacar que hoy se conoció un robo que es realmente bastante importante. Una camioneta de una minera, Sandvik se llama. Había dejado el conductor unos minutitos la camioneta, se bajó y le robaron un escáner de 30 mil dólares. Aproximadamente 35 millones de pesos, que es indispensable para hacer tareas. Así que hay un amplio operativo que están buscando por las cámaras. El escáner que se llevó, no le dio tiempo a llevarse a otros equipos, pero se llevó ese escáner que es bastante costoso. ¿Eso sabían lo que robaban? Yo creo que no, y ese es el problema, que no saben lo que se han llevado. Porque está en una caja que llama mucho la atención porque es un escáner portátil que utilizan para hacer mediciones y demás en el terreno. Y van a subir a la minera. Claro, porque me imagino que una cosa así no se vende fácilmente. Si es alguien que sabía, ya tendría el potencial cliente para arriesgarse. Pero como vos decís, ni saben lo que se han llevado. No, yo creo que han visto linda el envoltorio, se lo llevaron y después no van a saber ni siquiera qué hacer para venderlo. Está bien, bueno, anunciamos ya los temas de la semana que viene porque no lo vamos a tocar después de todo de hablar de la cuestión de España. Y vamos a hablar de familias ensambladas. Perfecto. Me imagino que es una situación bastante difícil, pero tal vez quienes tienen experiencia nos pueden contar un poquito más. Y lo otro, preparamos los hijos realmente para la vida o para que no sufran, que es otro tema importante, ¿no? Lo dejamos para el lunes próximo. Sí, creo que da para mucho contenido. Bueno, Juanca, terminamos. Sí. Vamos a hacer un número, un cantante de los que vinieron a la fiesta del sol. Así es. O sea, es que en la noche final abrió Los Intihuamos. Sí. Era un espectáculo muy lindo, muy interesante. Y después cantó también Gisela Aldeco. Pero Gisela Aldeco cantó un tema clásico, Luna cautiva. Sí. Y empezó a invitar gente. En este tema lo canta Gisela, con Claudio Rojas, que han cantado muchas veces. Pero se sumó Marcelo Rego y Lucas Becerra. ¿Marcelo Rego canta? Sí, veamos. Veamos. Bueno, escuchémoslos. Usted los juzga. Con esto nos despedimos. Que tengan una excelente noche. De nuevo estoy de vuelta. Después de larga ausencia. Igual que la calabria. Sobre el venta va. Y traigo mil canciones como leñitas secas. Recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñitas secas. Recuerdo de fogones que invitan a matear. Vamos, chicos. Y divise tu rancho, a orillas del camino, a donde los jazmines te quedó en un altar. Al pie del galicán. Al pie del galicán. Al pie del galicán. Al pie del galicán. Por la luna cuando pasa. Reino mi serenata. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va ¡Arriba! 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 Escucha que mis grichos están enamorados Colora la guitarra, sollozo de sauzal El tintinear de escuelas del río allá en el vado Y una noche serena, prendida en mi cantar El tintinear de escuelas del río allá en el vado Y una noche serena, prendida en mi cantar De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia A ver, los musiqueros me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allá en el cal y canto, a orillas del sauzal Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allá en el cal y canto, a orillas del sauzal Tu amor, tuve que hacer un alto por un toro mañero